Ahí está Ahí está No me hagas eso Sabes que te quiero En un todo el corazón Yo vine Extra Just this day Te amo Estar No quiero ver Por tu poder Y esa No es No No Si está No 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!